La tecnología tiene infinitos puntos positivos, pero también tiene sus puntos negativos. Uno de esos es el tema de la seguridad, que nos afecta a todos. Recientemente, hace unas semanas, hubo un ataque que tuvo implicaciones muy fuertes, y estoy hablando de México, con compañías en las cuales ni siquiera o bancos se han dado los nombres a conocer. Soy Fernando Thompson y te voy a explicar en qué función, en qué consistió más bien, el ataque de Rasonware a escala global. Recientemente escuchamos todos hablar del Rasonware, que es un programa malicioso, y lo que provocó fue una gran pérdida de datos, de tiempo y problemas en todo el mundo. Este ataque informático perpetrado el pasado viernes 12 de mayo, puso en evidencia la gran deficiencia de los sistemas de protección de miles de empresas e individuos alrededor del mundo. Muchas de ellas no habían instalado ni siquiera el correspondiente parche de seguridad enviado por Microsoft con dos meses de antelación, y vieron como muchos de sus datos, que se encuentran hoy lamentablemente secuestrados por el impacto de este ataque que se conoce como WannaCry, y pues básicamente ese ataque que se llama WannaCry es un malware que se extendió a más de 150 países al momento y ha afectado a cerca de 300 mil computadoras, y la sigue afectando. Consideremos que este ha sido el ataque más dañino que ha existido en el internet. Rasonware, de la palabra en inglés secuestro, encripta los archivos de las computadoras hasta que el usuario pague un rescate de 300 dólares para recuperar su información. Este pago lo piden a través de Bitcoin, que es una criptomoneda web en la cual no se tiene control y sirve para pagar sin dejar rastro. Lo impactante del reciente ataque se debió a que generalmente el tipo de agresiones que se suelen lanzar por correo electrónico, es necesario que los usuarios caigan en el engaño accediendo a un enlace, a una liga, que te infecta de inmediato a darle tu clic cuando crees que estás bajando a algún archivo PDF o algún archivo de Office. Pero en este caso, este troyano penetraba conexiones de puertos abiertos que compartían los recursos en las redes. El Rasonware WannaCry, que se utilizó en esta ocasión, aprovecha una falla de seguridad que permite ejecutarse a través de un protocolo de red. Como lo mencionamos, no necesita que el usuario ejecute absolutamente ningún archivo, sino que se puede transmitir a través de la red compartida. Llega e infecta directamente al equipo. Si un equipo es afectado por este Rasonware en una oficina, donde por ejemplo hay otras 10 computadoras que están conectadas a esa misma red, seguramente se puede recorrer a los otros 10 equipos y podrían ser todos afectados. Por la forma en la que actúa el Rasonware WannaCry, se recomienda que si se detecta que una máquina está infectada, de inmediato se desconecte de la red y se apague la computadora. Es importante destacar que este programa informático no roba los datos, sino que los cifra y en caso de que no se pague el rescate, los destruye. Se cree que WannaCry ha tenido más víctimas que las que se han dicho o que están contabilizadas, dado que muchos prefieren ocultar que quedaron a merced de los atacantes por mantener su prestigio o sus sistemas al día, supuestamente, o no afectar directamente a la imagen de la empresa. Si hubieran actualizado sus parches, no hubiera tenido este problema. De hecho, un investigador británico llamado Malware TechBlock logró frenar el ataque masivo de Rasonware y solamente costó 10 dólares para él hacer esto. Este héroe cibernético encontró un kill switch, que es una forma para detener el Rasonware. Y al revisar el código se dio cuenta que el programa buscaba un dominio particular de manera constante y como este no existía, pues seguía en su ataque. Por tanto, si el dominio sí estaba activado, dejaría de atacar y de difundirse. Así que no dudó en compartir el dominio y en cuanto estuvo registrado, recibió él miles de conexiones por segundo para poderlo convertir. Aunque su acción frenó el ataque, no pudo hacer absolutamente nada por las organizaciones o las empresas que ya estaban afectadas, muchos bancos entre ellos. Este malware afectó el sistema operativo de Windows y pudo evitarse aplicando la actualización que salió en marzo de seguridad y que todavía está disponible para que los usuarios lo bajen. Microsoft se informó que desde el 14 de marzo él alertó sobre esta brecha de seguridad que permitiría el acceso al malware y publicó inclusive la actualización necesaria para que se previniera. Poco después, hizo un anuncio donde reclamaba directamente a la Agencia Nacional de Seguridad porque, pues bueno, de alguna manera ellos también utilizaron, fue utilizado parte del software que ellos tenían y se atacó de manera masiva sin que nadie estuviera a salvo. Desgraciadamente, este tipo de ataques van a ser cada vez más frecuentes y tenemos que estar preparados. Te recomiendo seguir estos simples consejos para que tú puedas estar a salvo. Primero, ten copias de seguridad de todo el contenido de tu computadora. Esto lo puedes hacer a través de un disco duro externo o utilizando algún servicio en la nube o bien algún USB. De este modo, si tu computadora se infecta con un ransomware y queda encriptada, pues bueno, perderías la máquina pero no tu información porque lo tienes en otros medios gracias a que tienes el respaldo archivado en otro lado. Dos, mantén tus programas antivirus y de ciberseguridad actualizados. Esto incluye todos tus equipos como smartphone, tabletas y computadoras. Esto te va a ayudar a que cualquier otra variante nueva del ransomware cuando llegue, como de otros programas o malwares que puedan llegar en un momento dado, te afecten. Tercero, mantén tu sistema operativo y software actualizados y que sean legales, no piratas. Muchas de las actualizaciones tienen parches constantes para estar tapando estas vulnerabilidades que pudieran tener. Entonces, asegúrate de tener en todo momento la última versión del sistema operativo de tu smartphone, de tu tableta o de la computadora y saca el respaldo también de esa información. Pagar no es una opción porque fomentas que continúen los ataques y no tienes ni siquiera la seguridad de que recuperes la información aunque pagues. Quinto, procura no descargar archivos ni aplicaciones de sitios desconocidos. Yo lo que te recomiendo es que solamente descargues aplicaciones de sitios de confianza. Como mencioné previamente, desgraciadamente este tipo de ataques van a ser más frecuentes y tenemos que tomar muy en serio la amenaza. El tema de la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros y la protección de nuestra información compete al que le preocupa. Soy Fernando Thompson de La Rosa y si quieres más información o tienes dudas al respecto, consúltame. Podemos hacerlo a través de Twitter en arroba Thompson Fair o bien en Facebook en CyberThompson o en la página personal de un servidor bien en los sitios de contacto www.fernandothompson.com Seguimos en contacto. Yo creo que la tecnología es para todos pero hay que tomar sus precauciones. Nos vemos en la siguiente.